El Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, solicitó la suspensión del pago de las remuneraciones del asambleísta Esperanza G., quien está detenida por un supuesto delito de cohecho. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Arriba de Neira, confirmó la noticia y dijo que, por el momento, la resolución no contempla la devolución de los montos que la legisladora recibió desde el año pasado, puesto que no existe una sentencia ejecutoriada en su contra.